el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas libro de cielo la llamada a las criaturas al orden a su puesto y a la finalidad para la cual fueron creadas por dios volumen 1 capítulo 1 numerales del 1 al 7 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo por pura obediencia comienzo a escribir tú sabes oh señor el sacrificio que me cuesta hacerlo y que me sometería a mil muertes antes que escribir una sola línea de las cosas que han pasado entre tú y yo oh mi dios mi naturaleza se estremece se siente aplastada y casi deshecha al solo pensarlo ah dame la fuerza oh vida de mi vida a fin de que pueda cumplir la santa obediencia tú que diste la inspiración al confesor dame la gracia de poder cumplir lo que me es mandado oh jesús oh esposo oh fortaleza mía a ti me dirijo a ti vengo en tus brazos me introduzco me abandono me reposo ah consuélame en mi aflicción y no me dejes sola y abandonada sin tu ayuda estoy cierta que no tendré fuerza de cumplir esta obediencia que tanto me cuesta me vencerá el enemigo y temo ser repudiada justamente por ti por mi desobediencia ah mírame vuelve a mirarme oh esposo santo en estos tus brazos mira de cuántas tinieblas estoy circundada son tan densas que no dejan entrar ni siquiera un átomo de luz en mi alma oh mi místico sol jesús resplandezca esta luz en mi mente a fin de que haga oír las tinieblas y pueda libremente recordar las gracias que has hecho a mi alma oh sol eterno manda otro rayo de luz a lo íntimo de mi corazón y lo purifique del fango en el cual yace lo incendie lo consuma en tu amor a fin de que él que más que todo ha probado las dulzuras de tu amor pueda claramente manifestarlas a quien está obligado oh mi sol jesús manda otro rayo de luz aún sobre mis labios para que pueda decir la pura verdad con la única finalidad de conocer si eres verdaderamente tú o bien ilusión pero oh jesús cuán escasa de luz me veo aún en estos brazos tuyos ah conténtame tú que tanto me amas continúa mandando mi luz oh mi sol mi bello propiamente quiero entrar en el centro a fin de quedar toda abismada en esta luz purísima haz oh sol divino que esta luz me preceda adelante me cega junto me circunde por doquier se introduzca en los más íntimos escondites de mi interior a fin de que consumiendo mi ser terreno lo transformes todo en tu ser divino virgen santísima madre amable ven en mi auxilio obténme de tú y mi dulce jesús gracia y fuerza para cumplir esta obediencia san jose amado protector mío asísteme en esta circunstancia arcángel san miguel defiéndeme del enemigo infernal que tantos obstáculos me pone en la mente para hacerme faltar a esta obediencia arcángel san rafael y tú mi ángel custodio vengan a asistirme y acompañarme a dirigir mi mano a fin de que pueda escribir sólo la verdad sea todo para honor y gloria de dios y a mí toda la confusión oh esposo santo ven en mi ayuda al considerar las tantas gracias que has hecho a mi alma me siento toda espantada toda llena de confusión y vergüenza al verme aún tan mala y sin corresponder a tus gracias pero mi amable y dulce jesús perdóname no te retires de mí continúa derramando en mí tu gracia a fin de que puedas hacer de mí un triunfo de tu misericordia volumen 1 capítulo 1 numerales del 8 al 14 empieza su narración a los 17 años y sólo ponen las primeras dos meditaciones y ahora comienzo novena de la santa navidad a la edad de 17 años me preparé a la fiesta de la santa navidad practicando diferentes actos de virtud y mortificación honrando especialmente los nueve meses que jesús estuvo en el seno materno con nueve horas de meditación al día referente siempre al misterio de la encarnación primero como por ejemplo en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la santísima trinidad al padre que mandaba al hijo a la tierra al hijo que prontamente obedecía al querer del padre y al espíritu santo que consentía en ello mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande un amor tan recíproco tan igual tan fuerte entre ellos y hacia los hombres y en la ingratitud de estos especialmente la mía que en esto me habría quedado no una hora sino todo el día pero una voz interna me decía basta ven y mira otros excesos más grandes de mi amor entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado empequeñecido restringido que casi no podía moverse ni siquiera respirar la voz interior me decía ves cuánto te he amado ah dame un lugar en tu corazón quita todo lo que no es mío porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar mi corazón se deshacía le pedía perdón prometía ser toda suya me desahogaba en llanto sin embargo lo digo para mi confusión volvía a mis habituales defectos oh Jesús cuán bueno has sido con esta miserable criatura y así pasaba la segunda hora del día y después poco a poco el resto que decirlo todo sería aburrir y esto lo hacía a veces de rodillas y cuando era impedida hacerlo por la familia lo hacía aún trabajando porque la voz interna no me daba ni tregua ni paz sino hacía lo que quería así que el trabajo no me era impedimento para hacer lo que debía hacer así pasé los días de la novena cuando llegó la víspera me sentía más que nunca encendida por un insólito fervor estaba sola en la recámara cuando se me presenta delante el niño Jesús todo bello sí pero titiritando en actitud de quererme abrazar yo me levanté y corrí a abrazarlo pero en el momento en que iba a estrecharlo desapareció esto se repitió tres veces quedé tan conmovida y encendida de amor que no sé explicarlo pero después de algún tiempo no lo tomé más en cuenta y no se lo dije a nadie de vez en cuando caía en las acostumbradas faltas la voz interna no me dejó nunca más en cada cosa me reprendía me corregía me animaba en una palabra el Señor hizo conmigo como un buen padre con un hijo que tiende a desviarse y Él usa todas las diligencias los cuidados para mantenerlo en el recto camino de modo de formar de Él su honor su gloria su corona pero oh Señor demasiado ingrata te he sido volumen 1 capítulo 1 numerales del 15 al 23 le enseña el desapego desapego del mundo exterior después el divino maestro da principio pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas y con voz interior me decía yo soy el único que merece ser amado mira si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea esto es pensamientos de criaturas imaginaciones yo no puedo entrar libremente en tu corazón este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra tú tienes razón en que no puedes nada no temas yo haré todo dame tu voluntad y eso me basta y esto sucedía más frecuentemente en la comunión entonces le prometía ser toda suya le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él y la voz continuaba no no vendré junto contigo a observar todas tus acciones movimientos y deseos todo el día lo sentía sobre de mí me reprendía de todo como por ejemplo si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes no necesarias la voz interna me decía estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí te circundan el corazón de polvo de modo que te hace sentir débil mi gracia no más vida imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas mi boca no decía otra cosa que discursos santos con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre trataba de aceitear los corazones y atraerlos a mi amor y primariamente a mi madre y a San José en una palabra todo nombraba a Dios todo se obraba por Dios y todo a Él se refería ¿por qué no podrías hacer tú otro tanto? yo quedaba muda toda confundida trataba por cuanto más podía de estarme sola le confesaba mi debilidad le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que Él quería porque por mí sola no sabía hacer otra cosa que mal si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería enseguida me reprendía diciéndome ¿esto es lo bien que me quieres? ¿quién te ha amado como yo? mira si tú no terminas con esto yo te dejo a veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar especialmente una mañana después de la comunión me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él esto es con mirar a las criaturas como imagen de Dios de modo que si recibía el bien de las criaturas debía pensar que sólo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo entonces mi corazón se unía más a Dios si recibía mortificaciones debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo entonces por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios por cualquier falta que viera en ellas jamás les perdía la estima si se burlaban de mí me sentía obligada con ellas pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma si me alababan recibía con desprecio estas alabanzas diciendo hoy esto mañana pueden odiarme pensando en su inconstancia en suma mi corazón adquiría una libertad que yo misma no sé explicar volumen 1 capítulo 1 numerales del 24 al 41 purificación interior de su alma olvido de las culpas imitación de la vida de Jesús espíritu de rectitud cuando el divino maestro me liberó del mundo externo entonces puso mano a purificar el interior y con voz interna me decía ahora hemos quedado solos no hay a quien nos disturbe no estás ahora más contenta que antes que debías contentar a tantos y tantos mira es más fácil contentar a uno solo debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada luego continuó diciéndome sobre ti he hecho grandes designios siempre y cuando tú me correspondas quiero hacer de ti una perfecta imagen mía comenzando desde que nací hasta que morí yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás y sucedía así cada mañana después de la comunión me decía lo que debía hacer en el día lo diré todo brevemente porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo no recuerdo bien pero me parece que la primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma esto es la humildad y continuaba diciéndome mira para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón quiero hacerte comprender que por ti nada puedes yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias en cambio con aquellas que se conocen a sí mismas yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas me agradecen y tienen la estima que conviene viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado sabiendo que no es cosa de ellas todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia ni siquiera puedo entrar en su corazón porque he inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner los miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales que no puede mover ni un pie para dar un paso ni una mano para obrar sino que todo lo espera de la madre así tú te estarás junto a mí como un niño rogándome siempre que te asista que te ayude confesándome siempre tu nada en suma esperando todo de mí entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo me empequeñecía me aniquilaba y a veces llegaba a tanto de sentir casi deshecho mi ser de modo que no podía obrar ni dar un paso ni siquiera un respiro si él no me sostenía además me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas sabiendo que soy la más fea como en realidad lo soy aún así que por cuanto más podía la rehuía y decía entre mí oh si supieran cómo soy mala y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo porque yo no decía nada a nadie y que yo soy siempre la misma oh cómo me tendrían de horror después en la mañana cuando iba de nuevo a comulgar me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma pero siempre de manera diferente a la anterior yo creo que no una sino cientos de veces me ha hablado y si me hubiera hablado miles de veces tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud oh mi divino maestro cuán sabio eres si al menos te hubiera correspondido recuerdo que una mañana mientras me hablaba sobre la misma virtud me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal me hizo entender cómo era feo el pecado la afrenta que este miserable gusano había hecho a jesucristo la ingratitud horrenda la impiedad enorme el daño que le había venido a mi alma quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar hacía algunas mortificaciones pedía otras al confesor pero pocas me eran concedidas así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados pero siempre más estrechada a él tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes que yo misma no sé explicarlo no hacía otra cosa cuando me encontraba con él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido le pedía siempre perdón le agradecía porque había sido tan bueno conmigo decía de corazón mira oh señor el tiempo que he perdido mientras que habría podido amarte entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho finalmente un día reprendiéndome me dijo no quiero que pienses más en esto porque cuando un alma se ha humillado convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia es un impedimento para estrecharla a mi amor porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma si es que busca pensar en ellas y además mira yo no recuerdo ya nada lo he olvidado perfectamente ves tú alguna sombra de rencor de parte mía y yo le decía no señor eres tan bueno pero sentía romperse me el corazón de ternura y él y bien querrás mantener delante estas cosas y yo no 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 quiero y él pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente de ahí en adelante no pensé más en eso hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado y él me decía estoy pronto a hacer lo que tú quieres mira la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida así que veamos qué cosa te falta señor le decía me falta todo no tengo nada y bien me decía no temas poco a poco haremos todo yo mismo conozco cuán débil eres pero es de mí que debes tomar fuerza no lo recuerdo en orden pero como pueda lo diré y agregaba quiero que seas siempre recta en tu obrar con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo quiero que las criaturas te desaparezcan del todo si te vienen dadas órdenes no mires a las personas no si no debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado entonces con el ojo fijo en mí no juzgarás a ninguno no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta si puedes o no puedes hacerla cerrando los ojos a todo esto los abrirás para mirarme solo a mí me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás señor solo por ti lo hago solo por ti quiero obrar no más esclava de las criaturas así que si caminas si obras si hablas en cualquier cosa que hagas tu único fin debe ser de agradarme solo a mí oh cuántos defectos evitarás si haces así otras veces me decía también quiero que si las personas te mortifican te injurian te contradicen la mirada también fija en mí pensando que con mi misma boca te digo hija soy propiamente yo que quiero que sufras esto no las criaturas aleja la mirada de ellas sino solo yo y tú siempre todas las demás destruyelas mira quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos te quiero enriquecer con méritos quiero trabajar tu alma volverte similar a mí tú me harás un regalo me agradecerás afectuosamente serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir recompensándolas con algún beneficio haciendo así caminarás recta ante mí ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz volumen 1 capítulo 1 numerales del 42 al 61 espíritu de mortificación después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas a veces haciendo y a veces cayendo si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas los sacrificios más grandes se volvían insípidos si no tenían principio en el amor la caridad me decía es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón estate pues atenta y haz que tus obras aún las mínimas estén investidas por la caridad esto es en mí conmigo y por mí ahora vayamos directamente a la mortificación quiero me decía que en todas tus cosas hasta las necesarias sean hechas con espíritu de sacrificio mira tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey es más es despreciada y no tomada en cuenta así es de tus obras si no tienen el injerto con mi cruz no pueden tener ningún valor mira ahora no se trata de destruir a las criaturas sino a ti misma sino a ti misma de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida es verdad que te costará más que lo que has hecho pero ten valor no temas no lo harás tú sino yo que obraré en ti entonces entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía tú no eres otra cosa que una sombra que mientras quieres tomarla te huye tú eres nada yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos pero me veía imposibilitada para hacerlo sentía tal vergüenza que quedaba moda mientras estaba en este reconocimiento de mi nada él me decía ponte junto a mí apóyate en mi brazo yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza tú estás ciega pero mi luz te servirá de guía mira me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme después me decía la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad aquel yo se debe destruir en ti quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola no estás contenta sí señor pero dame la gracia porque veo que por mí nada puedo y él continuaba diciéndome sí yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas y sucedía así por ejemplo si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida la voz interna me decía tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz pronto pronto no tanta satisfacción si caminaba y mi vista se iba un poco lejos pronto me reprendía no quiero tu vista no la alejes de ti más allá que la distancia de un paso a otro para hacer que no tropieces si me encontraba en el campo y veía y veía flores árboles me decía yo todo lo he creado por amor tuyo tú priva a tu vista de este contento por amor mío aún en las cosas más inocentes y santas como por ejemplo los ornamentos de los altares las procesiones me decía no debes tomar otro placer que en mí solo si mientras trabajaba estaba sentada me decía estás demasiado cómoda no te acuerdas que mi vida fue un continuo penar y tú y tú enseguida para contentarlo me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía y algunas veces en broma le decía mira oh señor la mitad de la silla está vacía ven a sentarte junto a mí alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada me decía pronto apúrate que el tiempo que ganarás apurándote vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración a veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer yo le pedía que viniera a ayudarme sí sí me respondía lo haremos juntos a fin de que después que hayas terminado quedemos más libres y sucedía que en una hora o dos hacía lo que debía hacer en todo el día después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo recuerdo que mientras estaba sola trabajando veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo entonces me dirigí a él y le decía ¿en qué aprovecha amado mío el haberme ayudado? pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo y entonces nuestra conversación terminará ¿qué? ¿qué? me decía ¿y tú tienes fe? sí pues no temas te haré terminar todo y así sucedía y luego me ponía a rezar y si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable súbito me reprendía internamente diciendo tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío déjalo y come lo que no te agrada y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio o bien decía que ya no quería y muchas veces me la pasaba casi en ayunas pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás otras veces para contradecirme si no tenía ganas de comer me decía quiero que comas por amor mío y mientras el alimento se une al cuerpo pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas en una palabra sin ir más lejos aún en las cosas más mínimas trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para él permitía que hasta el confesor me contradijera como por ejemplo sentía un gran deseo de recibir la comunión todo el día y la noche no hacía otra cosa que prepararme mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía señor apresúrate porque no puedo estar sin ti acelera las horas haz que surja pronto el sol porque yo no puedo más mi corazón desfallece él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón me decía mira yo estoy solo no sientas pena de que no puedes dormir se trata de hacer compañía a tu Dios a tu esposo a tu todo que es continuamente ofendido no me niegues este consuelo que después en tus aflicciones yo no te dejaré mientras estaba con estas disposiciones por la mañana iba con el confesor y sin saber por qué la primera cosa que me decía era no quiero que recibas la comunión digo la verdad me resultaba tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar al confesor no me atrevía a decirle nada porque así quería Jesús que hiciera de otra manera me reprendía pero yo iba con él y le decía mi pena ah bien mío para esto la vigilia que hemos hecho esta noche que después de tanto esperar y desear debía quedar privada de ti sé bien que debo obedecer pero dime puedo estar sin ti quién me dará la fuerza y además cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo yo no sé qué hacer pero tú puedes remediar a todo mientras así me desahogaba sentía venir un fuego junto a mí entrar una llama en el corazón y lo sentía dentro de mí y enseguida me decía cálmate cálmate eme aquí estoy ya en tu corazón de que temes ahora no te aflijas más yo mismo te quiero enjugar las lágrimas tienes razón tú no podías estar sin mí no es verdad yo entonces quedaba tan aniquilada en mí misma por esto y le decía que si yo fuera buena él no lo habría dispuesto así y le pedía que no me dejara más que sin él no quería estar no lo habría no lo haría Gracias por ver el video.